Es huevos, algo que siempre tenemos es harina, es aceite de girasol y vamos a coger o bien una gaseosa, que puede ser esta, o bien puede ser levadura, una u otra. Vamos a usar en esta ocasión gaseosa y como último vamos a necesitar margarina y ya tenemos preparada nuestra pequeña fiesta. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Me ha faltado una cosita que es leche. Bueno, voy a usar esta, leche entera, porque de la otra no me llega, no por nada más, si no siempre uso leche. Pues vamos a empezar a medir un poquito para daros una idea. Voy a echar, esto es un vasito, cuatro dedos de leche, voy a echar dos huevos pequeños o uno grande, uno, lo he hecho, un huevo, dos huevos. Hoy vamos a hacerlo distinto. Voy a echar, bueno, tengo este que está abierto, dos dedos de aceite de girasol. Y como último voy a echar aquí un vasito. Bien lleno. Un vasito de harina y vamos a echar. Vamos a hacer esta, ya está bígrada. Pa阿, ¡bueno ! Composa, apica y te distinto. Ibarceré a la tinta del C. Y me abroca máscara. Ahora pese a la combinación de la tinta de girasol y el Tintuco. Y me abroca máscara. Aprende los rejection de la tinta de girasol y el Tintuco. La tinta de tapasol y el Tintuco. Aprende los pisos deIN. Gracias.